... ...Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Saludos, muy buenas tardes, estamos a jueves... ...¿Jueves? ¿1 de mayo ya? ¿1 de mayo? ¿1 de mayo más bien? Sí, que no, que estamos 1 de junio ya... ...que ya la calorcita se viene asomando poco a poco... ...a través de esas nubes negras que son panzas de burro... ...que no se van, a ver si quiero irse ya a las nubes... ...y dejarnos disfrutar un poquito del verano... ...que el año pasado fue un verano raro, raro, raro... ...y esperemos que este año nos sea igual... ...por lo menos que nos acompañe un poquito el sol. Bueno, jueves 1 de junio tenemos muchas cosas que contarles... ...aquí en Andalucía Cierta Televisión... ...vamos a hablarles de la reunión que está teniendo la patronal... ...con la activa, que ha tenido a lo largo de esta tarde... ...vamos a hablarles de noticias, vamos a estar con los amigos de la trocha... ...vamos a estar en la carnicería de Tomo y Lomo... ...vamos a estar hablando del campo multideporte de Algeciras... ...y también vamos a estar hablando un poco de esa sentencia... ...que obliga a la ciudad de Algeciras a derribar las calinatas... ...para ello Patricio González nos va a aclarar un poco... ...en qué proceso, en qué estado se encuentra... ...y qué es lo que está ocurriendo allí verdaderamente... ...aparte vamos a hacer un repaso a la política actual... ...todo esto lo vamos a ver aquí... ...en OATUPE, en Andalucía Cierta Televisión... ...en su programa de La Esquina... ...vamos a ir metiendo las cortinillas o separadores o cabeceras... ...como dice Javier Núñez y empezamos... ...oATUPE, en Andalucía Cierta Televisión... ...escribete al canal... ...y a más o menos de un millón al respecto... ...y a más o menos de una cortina... ...y a más o menos de una cortina... ...y a más o menos de una cortina... ...y a más o menos de un millón al respecto... Ya estamos de vuelta y nos vamos a ir dirigiendo a este atril que tenemos en nuestra Plaza Altar Particular para mostrarles todas las noticias gracias a los diferentes periódicos de nuestra comarca. Tenemos tres, La Verdad, La Nueva Verdad del Estrecho, El Viva Campo de Gibraltar y cómo no, qué finos me pongo, ¿verdad? Cómo no, en este caso, El Europa Sur, el periódico de toda la vida. Pero antes, quiero que aparezca por aquí nuestro compañero Javier Núñez. Ahora mismo él es montador, realizador, operador de cámara de todo un poco, como en el antiguo programa que teníamos, porque quiero que vean ustedes la camiseta con la que hoy me viene. Una camiseta de los Vengadores, pero él no sabe que una amiga, Mónica, me ha regalado la competencia. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No te mola? Hombre, es la taza de Batman. Así que esta taza nos va a acompañar por aquí. Muchísimas gracias. Mañana me traigo una camiseta de esa, hombre. ¿De qué? De Batman. Ahí es Batman. Es bueno, Bruce Wayne. Vamos a empezar, ¿no? Venga, gracias, buen hombre. Buena gente eres. Gracias a tu madre, a tu padre y a tu hermano. Sé que son buena gente, no tú. Una taza, muchísimas gracias, que nos va a estar acompañando durante estos días en los planes. No lo puedo llenar porque aquí no puedo ver, pero bueno, me lo voy a tomar aquí muy gustosamente este magnífico regalo. Empezamos con los periódicos. Vamos a comenzar con la nueva verdad del estrecho, que dice El PP y su socio rechazan en el Congreso subir a 250 millones la partida para el tren. De la Encina combina al Andaluce a que apoye la enmienda en el Senado. De la Serra asegura que hay garantía de financiación para terminar en el 2020. De este tema lo vamos a hablar luego con Patricio González porque no entiendo nada. Yo verdaderamente no sé a qué jugamos. No me gustaría estar ahora mismo en la posición de nuestro alcalde porque seguramente que lo esté pasando un poco mal debido a que su partido no lo está respaldando en estos instantes. Pero de todas formas, después con Patricio vamos a hablar de este tema. La fotografía principal de este periódico pertenece a la hermandad del Rocío de Algeciras. Los romeros de Algeciras rezan en La Palma y preparan hoy su salida al Rocío. El Gobierno pone en marcha el Plan Integral de Seguridad del Estrecho. La Fiscalía archiva una denuncia por prevaricación contra Juan Carlos Ruiz Boy, alcalde de San Roque. El PP y su socio rechazan en el Congreso aumentar el presupuesto para la línea de tren Algeciras-Bobbadilla. Intervenidos. 118 kilos de cocaína en el puerto ocultos en una carga de langostino. Dios mío, vida, no vea tú los contentos que venían. En este caso, los langostinos con la cocaína. Vaya tela. Los romenos inician hoy su perinigración al Rocío. Susana Díaz se suma hoy a la fiesta de Apádiz. La andaluce reitera su voluntad de diálogo con los vecinos de Torralmirante. En la línea del Ayuntamiento gratificará la productividad de los policías con mayor rendimiento. San Roque, la Fiscalía archiva una denuncia del PIB contra el alcalde y David Ramos. Gibraltar, jornada de puertas abiertas en la Escuela de Salud, hoy para futuros enfermeros dentro del Peñón. Los barrios, Romero llama a la unidad para impulsar el plan estratégico integral de los barrios. Tarifa, la Junta impulsará tres proyectos de marcado carácter económico y desarrollo de la ciudad. Opinión, el mandamiento entre la corrupción y el engaño en la frontera. Aquí vemos a Rafael Zenoy con su columna, timo de la estampita a la infancia. Y por último, en deporte, Gallardo oficializa la vicepresidencia de Mateo Marín en busca de nuevos ingresos. Esto sería lo que es la nueva verdad del estrecho. Nos vamos ahora hasta el viva del campo de Gibraltar. Lo tenemos por aquí. Fotografía principal arriba, bueno, mejor dicho arriba, en el membrete, a el diputado Salvador de la Encina que dice lamenta el rechazo de la alegación que darían al tren 250 millones. Contrariado. También contrariado, él tuvo también una oportunidad de votar en contra lo que diga su partido. Sobre todo lo que son las propuestas del presupuesto. Se hubiera votado en contra o a favor, se hubiera, ¿cómo lo puedo decir? Se atrevería o hubiera estado expuesto a una multa de 500 euros por parte de su partido por haberse saltado la norma, como pasó en este caso con las abstenciones producidas con el nombramiento de Mariano Rajoy. Ahí ya se rompió la disciplina de voto, pero bueno, él ahora se ve contrariado. Aumenta en 576 el número de trabajadores españoles que cruzan cada día la verja. Las mejoras en el barrio de San Isidro continúan por la calle Libertad. Fotografía, destino, la aldea del Rocío. Vemos ahí a su hermano mayor, acompañado de José Ignacio Landoluce y el sinpecado de nuestra ciudad. Afganistán sufre su peor atentado en 15 años. Vamos a abrir un poquito este periódico con su página principal, que bien pegadito viene hoy. Madre mía, me voy a tener que mojar los dedos y todo, con los labios. Viene pegadito el papel. Hoy cortarme no me voy a cortar, está claro. Bueno, la página principal. Campos Gibraltar, más empleados españoles en el Peñón. Intervienen 181 kilos de cocaína en un contenedor de langustinos. El hospital.europa se queda con un solo ascensor. Cao durante la mañana de ayer en el centro hospitalario. Si es que hay cosas que estas cosas no las podemos tener así. Supuestos narcos vuelven a investir en la línea de concepción a la Policía Nacional. Rechazada la enmienda de los presupuestos generales del Estado por los 250 millones para el tren. Mientras tanto, Cataluña se beneficia de cerca de mil y pico de millones. El País Vasco también. Gran Canaria, 200 millones. Y nosotros, en fin. Seguimos por aquí. La oposición reta ya a día a que remodele su gobierno. Befesa saldrá a la bolsa en Alemania este verano. Afganistán sufre su atentado más sangriento en los últimos 15 años. Las cuentas del 2017 pasan al Senado tras lograr los 176 votos del Congreso. Y aquí al final la policía más cercana. Eso en el Viva. Vámonos ahora al Europa Sur. Acerinox redobla su apuesta por los barrios con más inversiones. La compañía española cerró el primer trimestre con 191 millones de beneficio bruto. Un 366% más que en el año pasado, el 2016. Medalla de oro europea para la factoría por su seguridad laboral. PP, Ciudadanos y Nacionalistas evitan más inversión para el tren. Los socialistas pedían 250 millones para la Algecira Bobadilla, que se debería haber cumplido. Y la fotografía principal en camino. La hermandad del Rocío de la Algecira emprende la perinigración. Un nuevo ataque a un vehículo policial deja a dos agentes heridos en la línea de la Concepción. Aquí hoy vamos a leer. De Europa se nos va muy directamente para los deportes. Que hoy no hemos dicho nada de deporte. Y creo que también podemos hablarles un poquito de la actualidad deportiva de la Algecira Club de Fútbol. Que, por cierto, el ayuntamiento ha salido un poco al paso a unas críticas recibidas por parte de la directiva. Dice la balomperia galinense. Los albineros refuerzan su junta directiva. La balona ficha medio centro senegalés sana y renueva al lateral sevillano Luis Madrigal. Por parte de la Algecira dice, el ayuntamiento se defiende. El concejal de deporte explica que no ha encontrado el encaje legal para el acuerdo entre Algeciras y Soto Grande. Vamos a seguir trabajando, dice, sobre el aval de la seguridad social. Aquí arriba, una viñeta. Algeciras Club de Fútbol a 11 metros conseguir el ascenso a 1.388.000 euros de conseguir su salvación. Un juez condena pago de la, en este caso, de la deuda. Cuatro jugadores tienen contrato. Berlanga, Oñate, Josemi y Ayala tienen un año más. David Kahn renovará a través de una cláusula. Y también en fútbol, privilegio del entrenador Valverde. Va a ser el nuevo entrenador del FC Barcelona. Dicho todo esto, nos vamos ahora a conocer una noticia gracias a los servicios informativos de esta casa. Concretamente, le vamos a dejar con la noticia, que lo tengo por aquí aumentado, que es que Adif va a arrenar, no vea cómo estoy yo, va a arrenar, mira que no me sale la palabra. Bueno, lo digo yo a mi manera en vez de como han puesto los redactores. Que Adif comienza de nuevo otra vez las obras entre la mejora de la estación de tren Algeciras-Bobadilla. O sea, es que no me salía, no me salía. Ya está, pues empezaban otra vez unas nuevas obras. Vamos a conocer esta información gracias a los servicios informativos de esta casa. Compañero, saludos, muy buenas tardes, contarnos. Las obras de renovación suponen la mejora de las velocidades de circulación con el objetivo de implantar una infraestructura de calidad con la capacidad suficiente para soportar los futuros tráficos previstos en la línea. De igual modo, se encuentra en ejecución el proyecto de construcción del bloqueo automático en vía única con control de tráfico centralizado entre Gauzín y Algeciras, adjudicado por un presupuesto de 26 millones de euros. Este sistema de control de tráfico ferroviario, implantado con anterioridad entre Ronda y Gauzín, permitirá el incremento de la seguridad y la puntualidad del tráfico ferroviario de viajeros y mercancías. La línea Bobadilla-Algeciras tiene carácter de línea prioritaria y de alto valor estratégico para el transporte ferroviario de mercancías en nuestro país, al estar incluida en los corredores Mediterráneo y Atlántico definidos en la red traseuropea de transporte. De este modo, la continuación de los trabajos de renovación de la vía en la línea, que se producirá en el menor plazo posible, viene a refrendar el compromiso del Ministerio de Fomento de proceder a su modernización y mejora, con el objetivo de que el tramo cumpla con las prescripciones técnicas necesarias y dotarle de la competitividad que requiere la línea. En similares términos, se ha expresado recientemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al avanzar con motivo de una reunión con empresarios y representantes de la comarca, que ADIF estaba ultimando la tramitación de las incidencias técnico-administrativas registradas en distintos contratos para la modernización y mejora de la línea, al tiempo que se programaban los trabajos necesarios para poder reanudar las obras en el plazo más breve posible. Esta actuación está cofinanciada por las ayudas de redes traseuropeas de transporte. Una vez conocido que se va a reanudar de nuevo estas obras, vámonos a publicidad y enseguida volvemos para hablarles un poquito del campo multideporte, campo de Ciudad de Fira. Vamos a estar en la carnicería Tomo y Lomo, vamos a estar con los amigos de Atroche, y por último, Patricio González estará por aquí para hablar de la actualidad política nacional e internacional. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Estamos de vuelta y directamente nos vamos a sentar aquí con Manuel Eduardo Paulette, él es uno de los responsables del campo multideporte de la ciudad de Algeciras para este verano. ¿Qué es el campo multideporte? Pues él nos lo va a explicar y sobre todo está dedicado para los más pequeños de nuestra ciudad. Va a ser un campamento en el pabellón Ciudad de Algeciras con actividades extraescolares, ya sean excursiones o también con alguna que otra sorpresa. Vamos a hablar con ellos. Manuel Paulette, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un año más, campo multideporte de la ciudad, ¿no? Un año más con esta aventura. La verdad que el año pasado fue muy bien y este año queremos repetir y que todo salga mejor, igual o mejor. ¿Cuántos niños pasaron el año pasado por ustedes? Pues en torno a los 720 más o menos tuvimos. Ustedes son una empresa pero que estáis con el ayuntamiento también, ¿no? Exactamente. Una concesión del ayuntamiento que lo estamos trabajando nosotros. ¿Y este año repetís? Este año repetimos. ¿Y por ahora hay padres que todavía están a tiempo de llevar a sus niños? Sí, claro. Allí estamos por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 7 a 9. Cualquier información. También tienen nuestro número de teléfono y vamos, está a su plena disposición de todas las ciras y del campo de Gibraltar. Claro, pero cuando hablamos de campo multideporte, ¿esto qué es? ¿Una guardería para dejar a los niños? No, no, no. Venga, toma una pelota y ponte a jugar. Nuestro objetivo básicamente es la diversión. La diversión y luego, además que se divierten, están aprendiendo otros tipos de deportes. Deportes alternativos, deportes que no se practican normalmente, como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, pero son deportes que se emplean en los colegios, se hacen en los colegios porque son dinámicos, divertidos, trabajan en equipo, aprenden muchos valores con estos tipos de deportes. Y también los deportes bases, fútbol, baloncesto, también lo tocamos, pero siempre una iniciación deportiva. No pretendemos un campus de alto rendimiento, sino que se diviertan y aprendan lo máximo posible de los deportes y de sus valores. ¿Repiten muchos niños el año pasado? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno, eso es bueno. Pero es que también se están apuntando niños que no se apuntaron el año pasado. Pero básicamente los niños del año pasado contamos con ellos. Eso es positivo, ¿no? Es positivo, la verdad. La verdad porque se nota que hemos hecho las cosas bien. Y que sobre todo miramos por los niños. Es nuestro principal objetivo. Yo he visto un vídeo por ahí de la finalización del año pasado, que si a ti te parece bien lo podemos poner para el final. Claro, claro. Para que los padres o los tutores de los niños vean lo bien que se lo pasaron. Allí en el vídeo se resume bien lo que hacíamos, la dinámica y demás. ¿Qué es lo que más te gustó a ti del año pasado? A mí lo que más me gusta es, por ejemplo, el baile a par, por ejemplo, lo que se divierten los niños allí. Las fiestas que hacíamos de clausura, que bailábamos con los niños, sobre todo eso. A mí me encantaban las fiestas de clausura. Luego dábamos chucherías, esto y lo otro. Y era una exposición de baile. Por ejemplo, empezábamos con Bailes del Mundo. Cada monitor elegía un baile del mundo. Por ejemplo, no sé, de Brasil la capoeira. Y hacían capoeira. Sí. Claro, delante de los padres. Ahí es donde se veía la relación que teníamos con los niños y nuestro trabajo. Bueno, además, un trabajo que todos los monitores son reglados o profesores, ¿no? Claro, todos tienen su titulación. Además que saben de, también porque tenemos una hora diaria de natación, saben ensereñar a los niños a nadar. ¿Y de eventos deportivos, por ejemplo, cosas deportivas que hayáis realizado, así innovando, que habéis tenido? Pues, a ver, innovando lo que es innovar, nos hemos basado sobre todo en eso, los deportes alternativos, en deportes como el Kimball, deportes que suenan muy raro, el Kimball, que es como un balón gigante, se juegan en cinco, grupos de cinco, y tienen que intentar que... ¿Con un balón gigante? Con un balón gigante. Que caiga al suelo sin que el otro equipo lo coja. Lo pueden despejar con los pies, con los brazos, con la cabeza, eso... Y una zona delimitada. Más de uno con la cabeza, seguro. Con la cabeza, con los pies, con el último recurso, antes de que toque el suelo. El objetivo es que no toque el balón en el suelo. Y la verdad es que eso lo pasa en su vez bien, un balón gigante, eso los niños lo disfrutan. Me ha gustado mucho el detalle que acabas de comentar también, que todos están preparados por el tema de la piscina, ¿no? Sí, también. Porque eso a lo mejor puede crear inquietudes a los padres, ¿no? Claro. El tema del agua. Claro, nosotros sobre todo ofrecemos un curso intensivo de natación, porque ya te digo, son todos los días una hora y cuarto. Pero vamos, están bien vigilados. Bien vigilados, bien vigilados. Allí en la piscina hay tres monitores siempre, coinciden tres monitores y uno de vestuario, que el de vestuario también es un monitor del campo. ¿De los vuestros, no? Sí, sí. Es que el de vestuario también tiene el título de socorrista. Ah, qué bien, entonces, vamos. Claro, entonces él está vigilando siempre. Pregunto, ¿cuántos turnos son? Son cuatro turnos. ¿Y cuántos días duran cada turno? Son 15 días, contando sábado y domingo. En realidad son 10, de lunes a viernes. Vale. Lunes a viernes. Y en esta ocasión, ¿dónde tenemos que ir para apuntarnos? En el pabellón, estamos en el pabellón de 10 a 1 por la mañana y de 7 a 9 por la tarde, en la primera planta, en la puerta que hay al fondo, a la izquierda. ¿Número de teléfono? El número de teléfono, te lo digo, no lo tengo memorizado todavía. 610-93-20-75. Vale, pues con ese número de teléfono ustedes también pueden resolver sus dudas, lo llaman a ellos y seguramente que no van a tener ningún tipo de problema. Lo de las camisetas, ¿qué pasa? ¿Que los niños van con colores? Las camisetas hemos tenido la suerte este año de tenerla prontito, la verdad. Son camisetas, estos son dos ejemplos de camisetas con nuestros patrocinadores. Venga, yo cojo esta, ¿vale? Y yo cojo esta. O sea, que los peques van identificados también por colores. Exactamente, van por colores. Cada grupo tiene su color. Este rojo, este amarillo, este... A mí el rojo y el negro me gustan mucho, ¿no? Si es por mi hermandad o no. Sí, que es verdad. Que me gusta. Bueno, pues entonces, los niños identificados por colores y también me imagino que por las edades, ¿no? Y por las edades, sobre todo por las edades. En el momento de hacer las inscripciones, nos basamos en los grupos, hacer los grupos en las edades. Vale. Paulete, ¿algo más que quieras destacar de este campo? Pues, por ahora, vamos, la diversión. Que este año lo vamos a hacer muchísimo mejor que el año pasado, que nos salió bien, la verdad. Y este año, pues, queremos que nos salga mucho mejor. Hombre, muestra de ello, por lo que estás comentando, la fecha en la que estamos y la avalancha de solicitudes que tenéis de personas nuevas. Vamos, yo consideraría que se dieran prisa porque se acaban las plazas en nada, vamos. Manuel Paulete, responsable del campo multideportal, les dirá muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Enhorabuena por vuestro trabajo anterior y, si te parece bien, vamos a dejarle con un vídeo resumen de lo bien que lo pasasteis y, sobre todo, lo bien que se lo pasaron esos niños en ese campo multideporte 2016. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paulete por estar con nosotros y, sobre todo, por engrandecer, pues, esos pequeños detalles que hacen grande el campo multideporte de nuestra ciudad para que los más pequeños puedan disfrutar haciendo deporte, conociendo los valores del deporte y también la educación, pero, sobre todo, divirtiéndose en verano. Nos vamos ahora hasta la avenida Fuerzas Armadas. Allí nos esperan los responsables de la carnicería de Tomo y Lomo. Bueno, pues, hemos salido hoy a la calle, concretamente hasta la avenida Fuerzas Armadas, porque aquí se encuentra la carnicería de Tomo y Lomo. Junto a mí se encuentra el responsable de dicho establecimiento, Miguel Mateo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, de Tomo y Lomo, una carnicería. Ya veis que ha sido cinco años ya, vais a cumplir este 2017, y pregunto yo, ¿tenéis éxito o no tenéis éxito? Pues sí, la verdad que, gracias a Dios, la gente responde, sigue viniendo de día tras día, desde el primer día que abrimos, tenemos que dar gracias, que la gente de Ajeciras viene a visitarnos y a comprar nuestros productos. ¿Qué ofrece de Tomo y Lomo? Pues ofrecemos un poco de todo, sobre todo calidad, es nuestro lema. La ternera, que es muy buena, de crianza propia, después tenemos elaborado, tenemos cerdo ibérico de la zona de Andalucía, y muy bueno, muy buen género. Vamos a hacer una cosa, ponte por aquí, Juanjo. Vamos a ir sacándole y mostrándole las vitrinas que tienen por aquí, que tienen todo muy buena pinta, todo hay que decirlo, y empezamos por allí con las aves, ¿no? Sí, tenemos aquí, tenemos el depósito de las aves, tanto pollo, pollo de campo, pollo de corral, pavo, gallina. Ahora mismo, en la época en la que nos encontramos, antes de llegar el verano, ¿sale más pollo o todavía no? Sí, sale más pollo por el tema de la operación bikini. La operación bikini. Las pechugas de pollo y las pechugas de pavo, aquí ahora en género fuerte. Es lo que suele pasar también, ¿no? Sí, claro, eso es lo que suele pasar. A continuación, ya tenemos un poquito de esa carne más dura, ¿no? La roja, ¿no? La carne roja que nos caracteriza, por el tema de que tenemos ganadería de crianza propia, las tienditas son chicas, estamos hablando de tiendas de nueve meses, muy buenas de sabor y sobre todo blandas, que están tiernas. Es una garantía porque ya sabemos de dónde proviene, que es de aquí. Exactamente, sí, todo el mundo conoce el corteo de la doctora del maestro Miguel y Mateo Miguelín, que es mi abuelo, y criamos allí la ternera. Vale, continuamos. ¿Qué nos vamos encontrando ya? Bueno, tenemos un poco de cerdo, de cerdo ibérico, el blanco, el cerdo normal, y luego ya tenemos lo que son los elaborados. ¿Los elaborados se están poniendo de moda? ¿Estáis ahí con el ingenio dándole que te pego? Estamos todos los días innovando que si una hamburguesa de espinaca y piñones, que si ahora lo estamos sacando de verduras, que ahora estamos haciendo nuevo, es salsa de tipo Arizona. Está muy buena. Le pasa por aquí, Juanjo, y muéstranos que veamos todo esto de primera mano. Las salsas que estamos allí viendo al fondo, ¿no? No, la salsa que estamos allí es para las hamburguesas. Eso es de una marca que está haciendo muy fuerte en Madrid, y nada más que por la zona la tenemos nosotros. Salsa es nuestra. ¿Y esto es marinado vuestro, no? Esto es marinado. De marinado, por ejemplo, la tenemos en salsa Arizona, en salsa verde y en salsa mediterránea. Son pollos. Que eso, como lo hemos dicho, de la dieta de ahora de la operación bikini, sale muchísimo. Y las fuertes, las hamburguesas. Salen muchísimas hamburguesas. ¿Se me va a los ojos una flautita? Burritos y qué va. Sí, simplemente rápido para la sartén, huerta y huerta y listo. Y además lo positivo que es la carne de aquí. Sí, eso es todo 100% de tomo y lomo, que no viene nada hecho de por ahí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, personalmente? De los elaborados, por ejemplo. De los elaborados, el producto estrella sería la hamburguesa de ternera. ¿Es el que más se solicita? La hamburguesa de ternera sale muchísimo. Sale, sí. La verdad es que sí. Que es el producto que por excelencia sale mucho. Que te llama mucho también la atención visualmente, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, ¿te parece bien? Yo el mes que viene tengo una barbacoa. ¿Me puedo venir el mes que viene y me infórmate un poquito de cuáles son los pasos que tengo que hacer? Claro. Nosotros tenemos ofertas de barbacoa. Si no quieres la oferta, el paquete de barbacoa, te puedo ir asesorando. Mira, pues te puedes llevar un poquito de pollo para la barbacoa, un poquito de ternera, que sea hamburguesita, que sea pinchito de cordero, de pollo, lo que quieras. Todo lo que está en la carnicería de tomo y lomo, hay de todo, para todos los gustos. Miguel Mateo, pues te tomo la palabra. Ahora en junio vendré. Vendremos con la tele para que nos asesore y también para que ustedes aprendan cómo debemos de realizar una buena compra para poder hacer una pedazo de barbacoa en verano. Miguel Mateo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Ahí quedaba ese pequeño reportaje que realizamos en tomo y lomo, en la carnicería de las Fuerzas Armadas. Nosotros continuamos y como cada jueves tenemos la visita de los amigos de la trocha, Juan Carlos Mantilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tema vamos a tratar en el día de hoy? Pues vamos a hablar con José Martí, que ahora voy a leer un pequeño currículum sobre los astilleros de la comarca y demás, todos esos temas navales y eso. Os voy a leer para presentarlo, porque es un portento de personas. Bueno, es mecánico naval y antiguo armador. Colaborador honorario de Ingeniería Mecánica de la UCA, convenio a docente. Conferenciante en el seminario sobre el reloj de Cádiz, celebrado en esta población. Representante de la UCA en el XX Congreso de Universidades Españolas sobre Innovaciones Mecánicas, celebrado en Malga por su trabajo en el reloj del Ayuntamiento de San Roque. Y, por último, constructor de la bancada de acero inoxidable del reloj de la iglesia de San Isidro de los Barrios y de la talla en madera de cedro del mantel de reloj de San Roque, entre muchas cosas más. José Martín, buenas tardes. Bueno, ¿a usted de dónde le viene toda esta profesión y esta, al fin y al cabo, actividad de hobby? Porque ya, por último, me imagino que ya es un hobby para usted, ¿no? Bueno, joven sí, porque tengo 18 años. Mirando al espejo. Dicen que el oro de los factores no altera el valor del producto, pues vamos a cambiar el oro. Lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar. Pues eso ha sido una cosa que es innata, que no he estudiado nada de esto, sino que me ha gustado mucho lo que es el arte y la mecánica. Pero, ¿tenía usted algún familiar que le impulsara esto, lo llevase a cabo esto? No, no. Para que yo lo heredara, pues, con la edad que yo tengo el familiar, tiene que ya estar mucho más allá. Pues no, sino que ha sido una cosa propia de la naturaleza. ¿Y todo esto de la madera, por qué? Bueno, la madera, he sido siempre habilidoso con las manos, o sea, que eso siempre. Y la madera, pues, es una forma de expresar, por ejemplo, nunca he hecho una talla, y he hecho varias tallas, pero sí, lo último que hice fue el mantel de la bancada de San Roque, que, por cierto, muchas veces me he arrepentido de haberla hecho. ¿Por qué? Bien. Gracias a Dios, me ha gustado mucho. Pero lo importante de la innovación que presenté en Málaga del reloj de San Roque no es la talla. Es el mecanismo que hace posible que un reloj que es de campanario y que necesita 7 o 8 metros para que la pieza descienda, pues puede funcionar en un suelo sin que la pieza pase, traspase el suelo. Y eso, pues, queda absorbido con el mantel. Después, otras personas, pues, cuando lo ven, se creen que el reloj traía dosado el mecanismo, y no es así. O sea, que el reloj es el reloj y el mecanismo es el mecanismo, porque lo ven, pasa despercibido. Se cree que el relojero que lo hizo, lo hizo completo, y lo que se fija es el mantel. Claro. Y gracias a Dios, pues, a la gente le gustó mucho el mantel. Además, usted hace un tándem muy bueno también con José Pavón, ¿no? Eso indiscutiblemente. O sea, que eso es, nos llevamos muy bien, cada uno hace su trabajo, y nos respetamos. ¿Ustedes siguen con el mantenimiento del reloj de La Palma? Eso pertenece a Pepe. Vale, vale. Pero como también lo he visto a usted muchas veces por allí, digámosle alguna mano alguna vez. No, no es en ese aspecto. Allí tenemos el taller donde se construyen las piezas que hacen falta. Y entonces yo trabajo allí. Pero el mantenimiento del reloj, pues, no es necesario. Qué importancia todo esto, ¿verdad, Juan Carlos? Es que es algo que quizá la persona, por desconocimiento, a que sí, no lo valore, ¿no? Hombre, yo de física entiendo lo justito, justito, ¿no? Pero valoro, ¿no?, en toda este arte, digamos, ¿no?, aplicado a la técnica, ¿no?, y que son monumentos, digamos, porque todos estos relojes son del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Entonces, es ya un arte que, por desgracia, se está perdiendo. Y lo que digo a José, digo, es que habría que crear, ¿no?, unos estudios, una escuela, taller o algo, ¿no?, que se perpetuara, ¿no?, que la juventud, porque pasa como otras facetas artísticas o artesanales, ¿no?, que hoy día, claro, la técnica nueva está arrinconando todo lo antiguo, ¿no?, y haya falta que esto se perpetuara, no se puede perder, ¿no? Y lo que está haciendo José, vamos, es incomiable y que es para llenar de medallas todo el pecho, vamos. Para llenar también, me imagino, de cosas, sería Algeciras con sus astilleros, que en Algeciras ya, astillero, creo que solamente queda uno, ¿no? Bien, es que los astilleros van de la mano de la pesca. En el auge de la pesca es el auge de los astilleros, por ejemplo, en los artesanales de los barcos de madera. Desgraciadamente, la pesca se ha ido, nunca mejor dicho, a pique, ha quedado la artesanal, y entonces los astilleros, pues, también se han ido a pique. Solamente el que se ha reciclado, como Camigio García, por ejemplo, que si la madera va menos, pues hizo barco de fibra, y si los yates son los que están imperando, porque son los que tienen dinero en la pesca, y se ha ido abajo, pues se ha pasado a arreglar yates, y a varar barco y todas esas cosas, y ahí están. Pero aquí, no sé, digo, por la zona en la que nos encontramos, ¿no?, que podría haber más de un astillero. Hace falta cliente para el astillero, o sea que si no gastamos zapatos, pues no hay zapateros para arreglar. Pues la pesca, la evolución de las cosas, de la vida evoluciona, evolucionan los tratados de pesca, también evoluciona el gran consumo que ha habido de pescado, y eso ha hecho que mermen los caladeros. En Marruecos, que en aquella fecha el mar era libre, nada más que había dos semillas, también era protectorado, ahora son 200, y todo eso ha evolucionado, que antes estaban los barcos de las resinas, estaban pescando en aguas internacionales, y de golpe, por un plumazo, se encontraron dentro de Marruecos. Y eso, a poco a poco, ha hecho que no se podía pescar. Y en vez de pescar en Marruecos, pues Marruecos no venden pescado. ¿Qué tipo de madera se utilizaba para hacer este tipo de barcos de pesca? Bueno, madera había mucha, pero generalmente los bosques de los alrededores, el castaño y la encina, y también se gastaba el ecolito y los pinos. ¿Eso era de lo que más nacía de aquí de la recina? Aquí, exactamente. Había también madera de importación, porque la madera circula mucho, y se ponía el pino flande, que no es oriundo de aquí, pero era mejor calidad que el pino común de esta tierra, pero se empleaba todo. Y el ecolito tenía la cosa de que tiene que estar su energía en el agua para que no se deforme, porque si no, el ecolito sí es muy bueno, pero siempre mojado. Por ejemplo, arriba, en seco, pues no iba muy bien. Y la madera, pues tiene mucha servidumbre. Después la madera también se ha puesto muy cara. Y claro, antes lo que antes era barato, pues ha pasado a ser caro, ya es un lujo. Y eso ha hecho que los barcos de la fibra, pues más económica que la madera. Y también al perderse la pesca intermedia, no de la altura ni artesanal, sino la intermedia que era la de nuestros barcos que iban para Gadir, y Larache, y Quinitra, y a Canarias, pues eso hace que tengan que ser los barcos de madera y se hacían muy caros. Y ya pues han quedado los barcos de hierro para la pesca de altura y la fibra para la pesca más cercana. Pero vamos, la madera ha sido de toda la vida hasta estos años 80, finales de los 70, ¿no? De toda la vida y la primera, la única que había, porque en otros tiempos han pasado, nunca la madera ha estado antes que nosotros, y la fibra, comparándolo con la evolución humana, pues lleva segundos. Y el hierro, mucho más, pero el hierro se emplea para los grandes barcos. Sí, para los grandes ferries, al final, ¿no? ¿Transporte o...? No, hay pesca de altura que van al Pacífico, en el Atlántico, hay pesca de allá cada vez menos en España, pero todavía existen barcos de guerra de hierro para la pesca, pero... Algo ha dicho usted, los barcos de guerra, no me quiero imaginar cómo serían esos barcos de guerra de madera. Pues esos barcos de guerra de madera, pues se comían bosques enteros, porque, claro, de un tronco que tiene una curva para hacer unas cuadernas, pues para un barco pequeño se salían varias cuadernas de él, o piezas de esa misma curva. En una cuaderna de un barco de estos de hace 200 años, pues se entregaba a un medio bosque una cuaderna en curvas y cosas de esas, porque eran las fuerzas. Y después esos barcos de guerra, además de las cuadernas, pues tenían, una vez forrados por dentro y por fuera, tenían otras sobrecuadernas, que es lo que les daba más como acorazarlos. O sea, que tenían todas las cuadernas y tenían otras sobrecuadernas más separadas. Como hice la maqueta del navío Ageciras, pues también la tengo y he podido comprobar cómo era eso. ¿De dónde sale el navío Ageciras? ¿Quién lo bautiza así? Bien, el navío Ageciras es un barco francés, que dicen los franceses que habían ganado una batalla aquí en la bahía de Ageciras en contra de los ingleses. Entonces, en conmemoración de esa batalla, botaron un barco con el nombre Lea Ageciras en francés, como es lógico. Y fue aliado de España en la guerra de Trafalgar contra los ingleses, contra Nelson. Como Nelson nos pegó fuerte, pues los barcos, la cuadra española que pudo salvarse, se refugió dentro del puerto de Cádiz. Y la aliada, que era la francesa, en el cual estaba el barco francés de Ageciras. En ese lazos de tiempo, pues Napoleón se llevó a la familia real española, a París, a Fernando VII, y a los hijos y todo. Y entonces, pues el que era amigo, aliado en la batalla, pasó a ser enemigo de España. El pueblo gaditano se apoderó del barco que estaba fondeado dentro de Cádiz, de la bahía. Y entonces, ya desde entonces, hasta que se extinguió, pues fue barco español y le cambiaron el nombre de francés en español a Ageciras. Y después ha dado muy numerosos viajes a América. Y estuvo en Londres y tiene el currículum de él, pues muy conocido. Y de eso viene eso. ¿Qué característica tiene ese barco? Bueno, ese barco, como es francés, pues como resulta que antes, cuando iban a hacer un barco, pues como el rey es el que manda o mandaba, pues como no entendía de planos, pues para poderlo decir, hágase, pues le había que llevarle una maqueta exacta para que él le entrara por el ojo. ¿Él decidía si se hacía o no se hacía? Exactamente. Decía, hágase o no se hace. Entonces, esas maquetas se han quedado todas guardadas en el Museo Naval de Madrid y están todos los barcos que se han construido en España en toda la época. El hecho de haber unas cuadernas maestras de un barco francés o de un barco inglés es porque en aquella fecha hubo una disputa a ver qué cuadernas maestras, que son las más fuertes del barco y las que son todas iguales, eran las más idóneas. Y entonces, otra vez al rey, le hicieron las maquetas inglesas de un barco inglés y las maquetas de un barco francés. Y entonces el rey tuvo que decidir cuál de las dos era mejor y aunque él no entendiera, pues era lo que él decía. Y esas dos maquetas se han quedado en Madrid. Entonces, eso quiere decir que las Algeciras, esa maqueta, ese plano, pues está allí. Como guiándome por ese plano, pues he reproducido las maquetas de esas cuadernas maestras y las tengo en mi casa. Y ya está. ¿Y le gusta a usted esa representación, ese barco, no le gusta? Me encanta, porque es que la construcción de la madera es muy artesanal. Por ejemplo, una madera que está encima de otra, pues nada más que se ve que está encima. Pero es que debajo tiene un lazo, porque las cosas, los barcos no van pegadas ni clavadas solamente, sino van con lazos. Los lazos son como unas colas de milano o unos encajes que hacen que el barco sea el doble fuerte. Por ejemplo, cuando en una quilla se planta una cuaderna, no se pone encima y se atornilla, ¿no? Sino es la cuaderna la que por un lado abrocha la quilla y en la quilla, por el otro lado, abrocha la cuaderna. Y eso no se verá nunca. Para eso tienen que estar allí viéndolo como lo hacen, eso es precioso. La sobrequilla, que es un, digamos, un árbol que pone encima de la quilla, pues eso tiene unos dientes perfectos encajados manualmente que encajan dentro de las cuadernas para que le dé forzaleza, para que no oscile la... Sí, pero no le meten ningún tornillo, ningún clavo, nada. Pero eso es lo último. Eso ya es para que no se salga, pero la fuerza la hace el encaje y los lazos que lleva. Y esa construcción es preciosa. Bueno, sí, pero no es rentable hoy día, que sí, porque ya necesitan muchísimo trabajo, muchas horas de esfuerzo, ¿no? Y hoy día vamos a lo práctico y vamos a lo más rápido, ¿no? Y sobre la madera, claro, eso pasa como con los buques de guerra, antes eran de madera, les hemos estado comentando, después salieron los de acero. Que en España, como siempre hemos sido tan atrasados, la gente decía cómo era posible que un barco de acero, de hierro, se mantuviera a flote. Cuando tú echas un trozo de hierro en el agua y se hunde, mientras tú echas un trozo de madera y flota. O sea, de física sabían nada y menos, ¿no? Entonces, los barcos que fueron a la guerra de Cuba y de Filipinas, todavía eran prácticos, muchos eran de madera. Algunos estaban reforzados con planchas de acero, ¿no? Pero, claro, por eso es lo mismo lo que estaba diciendo. Los barcos, es decir, la madera ya era un material antiguo porque no había otro material. Claro, las casas se hacían de madera, los carros, las ruedas, todas se hacían de madera, pero hoy día un coche, las ruedas no las llevan ya de madera como los carros antiguos, ¿no? Es decir, se va evolucionando. Y la madera era un material antiguo y va siendo sustituida por otros materiales más modernos, más prácticos, más baratos, más fáciles de trabajar y demás. Por eso, lo que dije al principio, que todo esto que se está perdiendo es una lástima, que había que mantenerlo, hay que decir, de alguna manera, ¿no? Para perdurarlo en el tiempo, que no se olvidara, porque es un recuerdo del pasado y es algo de gran valor artístico o artesanal. Sobre todo una cultura, ¿no? Porque nosotros que hemos sido una ciudad costera, bueno, somos una ciudad costera, pero sobre todo de la pesca, yo me acuerdo de esa loja como estaba antes y esos barcos pesqueros que teníamos, a nada. Sí, pero lo que ha dicho José, ya, claro, la madera ya, hay poca madera, es cara, entonces coges materiales mucho más asequibles, ¿no? Y mucho más fáciles de trabajar, ¿no? Entonces la madera se va rinconando, como en todas las facetas. O sea, pasa como los muebles, hoy día se han vuelto más los muebles de madera, pero yo creo que en los años 60, que los muebles se hacían de metal, lo de formica y demás, ¿no? Sí, la madera es de otros tiempos, digamos, ¿no? Bueno, nos tenemos aquí yendo. ¿Usted quería decirnos algo? Sí, que los barcos de madera los mandaba el almirante Cervera, que eran barcos, por desgracia, eran los de madera españoles, que lucharon contra los barcos americanos, que esos no eran de madera. Y el que movía, la energía que movía a los barcos del almirante Cervera era el viento. Y los que movía a los americanos eran las máquinas. Entonces fue David contra Golías. Y de ahí viene la frase tan conocida de que más, que dijo Cervera, que más vale honra sin barco que barco sin honra. Eso lo dice todo el mundo, pero muy poca gente lo hace. José Martín, Juan Clamantilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y este buen ratito que hemos pasado. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para seguir contándole cosas de aquí, sobre todo también a nivel nacional, que no está la cosa muy calentita. O sí, o está el uno para bollo. Yo ya no sé ni para dónde están las cosas. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa. Llegamos a la recta final y como cada jueves tenemos que darle la bienvenida a nuestro compañero, amigo y también colaborador de esta casa, Patricio González. Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ahí estamos, vamos tirando. Lo importante es tirar, ¿no? Estirado, sí, sí. Bueno, y a nivel político, ¿cómo está todo? Bueno, pues ayer mismo se aprobaron los presupuestos, con el voto de mi amigo el canario, Pedro Quevedo, se ha hecho famoso el hombre. Sí, sí, sí. Y aquí, la primicia la dimos aquí, en esta casa, hace muchos meses, cuando incluso hubo gente que me decía que estaba chalado, porque ese hombre iba en el PSOE. Yo decía que no iba en el PSOE, que ese hombre iba a Nueva Canarias. Pero fíjate que de rebote ese hombre ha conseguido doscientos y pico millones para que se le subvenciona al 75% los aviones y los barcos entre islas a los residentes en Canarias. Inmediatamente el gobierno de Balear ha protestado, queriendo lo mismo. Y ha dicho, bueno, ha dicho Rajoy, ahora mismo nos podemos permitir el lujo de hacerlo, o sea, que lo hacemos. Y en la enmienda que se presentó ayer última, que presentó el propio PP, se la ha concedido a Ceuta y a Melilla. O sea, que lo que ha conseguido el Canario no lo ha conseguido para Canarias solo, lo ha conseguido para Baleares y lo ha conseguido para Ceuta y Melilla. Es triste, ¿no?, que tenga que ser Canario el que consiga lo de Ceuta teniendo a Ceuta un diputado del Partido Popular. Y también dejemos mal sitio a Juan Viva, el propio gobierno, ¿no? Claro, si a los barcos de Ceuta y a Ceuta, para los residentes de Ceuta, si les subvencionan al 35%, se les van a quedar 5 euros. Desgraciadamente nosotros seguiremos pagando los 35 euros, que cuesta actualmente más o menos, está entre 3 y 35 euros. Hombre, yo no pido que se nos dé la misma subvención que al residente, pero al campo ibraltareño, al que va todos los días a trabajar a Ceuta, que hay muchísimo. Y además, teniendo en cuenta que los barcos tienen 700, 800 plazas de los barcos que van a Ceuta, y que en invierno, en primavera y en otoño, pues van como mucho con 100 personas, ¿qué más te da, no?, tenés billetes al 50% para presentando previo carnet de identidad, residentes en el campo de ibraltareño, tenés un descuento, ¿no? Así nos sirven para hermanar las dos ciudades, que ya están hermanadas, pero vamos a hermanarlas en todos los sentidos, para ayudar a la gente a visitar Ceuta, es bueno para Ceuta, es bueno para la comarca, pero como siempre también nos quedamos fuera hasta de eso. Bueno, ayer por lo que se ve, y yo lo que estoy viendo en las redes sociales en el día de hoy, es que se presentó una enmienda para las mejoras ferroviarias del campo de ibraltareño. Se rechazó de la encina al principio de esta historia, ya se rechazó en las comisiones y tal, y ayer, pues en el pleno de las enmiendas, antes de ayer, se la rechaza. Esto se sabía porque el gobierno decía que no iba a moverse de los 20,2 millones que había. Hubo una oportunidad, la tuvo de la encina, de demostrar que era un diputado del campo de ibraltareño, y era esa misma negociación que ha hecho Pedro Quevedo, lo podría haber hecho de la encina. El PSOE por votar, por salirse del voto del partidote por una multa de 500 euros, lo ha hecho a los diputados de Pedro Sánchez. Si él hubiese negociado los 250 millones y haber votado, le hubieran puesto 500 euros de multa. Es el mismo problema que va a tener Andaluz ahora cuando pasa al Senado. Lo va a tener, esta semana que viene, ya está aprobado en el Congreso y ahora va al Senado, que tiene una mayoría súper absoluta, el PP. ¿Pero qué va a votar la Andaluz? ¿Malos momentos para el asignaje como su persona? Hombre, es que lo que hace su partido con él no hay derecho. Con él y en este caso con Juan Viva, que te he comentado, que además que también es otro buen amigo mío, lo que hace su partido, como mínimo, tenía que haberle dejado hacer un gesto, ¿no? Un gesto, de decir, mira, no puedo dar los 250 millones, pero vamos a dar 100, vamos a dar 75. Es que 22 millones de euros... Es que 22 millones de personas que están riendo nosotras, que sí. Es que yo me siento como si fuera... Venga, toma, una migajita. No, yo, el artículo que sale mañana mío va en este sentido. Yo no creo que esto sea eso, yo creo que esto es todo más que estudiado. Me da, desgraciadamente, me da esa impresión, ¿no? Yo creo que va en el sentido de que aquí hemos tenido grupos de presión, lo han visto los que se quieran, hemos tenido encuentros, hemos tenido de todo, los corredores mediterráneos, nadie nos ha hecho caso, pero curiosamente a Valencia y a Barcelona, que están en los mismos encuentros y en las mismas reuniones y en los mismos lobbies, le han hecho todo el caso del mundo. Por tanto, eso está más que hablado y el auténtico lobby está ahí arriba. ¿Y dónde están esos políticos que cada vez que venían aquí a decir a vender que iban a trabajar por esto? Yo lo que tengo claro es que la idea que hay, y esa es mi idea, es que ellos tienen claro desde el propio gobierno que esto va a hacer, y es, de hecho, el primer puerto de España en tránsito, y que para eso no hace falta ni carretera ni ferrocarril. Entonces, los grandes puertos de importación y importación son Valencia y Barcelona. Y por ahí han ido los tiros, ¿eh? Es que si no, no tiene otra explicación, porque si yo ahora negocio contigo, mira, no, te voy a dar doscientos y pico millones para que vayan los aviones porque podemos hacerlo, y me viene el gobierno de Balea y me dice, no, yo también quiero y le doy, ¿tú no me puedo aumentar diez millones? Es que es muy fuerte. Es lo que tú estás diciendo, se están portando muy mal con José Ignacio. Yo creo que sí. Hablando de una persona que ha sacado mayoría absoluta. Eso, teniendo en cuenta, además, que es el único alcalde que ha sacado mayoría absoluta, ¿no? Es que no entiendo, a ver quién puede decir del PP en Andalucía lo mismo, ¿no? Aparte, no he visto por ningún lado al Juan Manuel Moreno, no he visto por ningún lado a los de Ciudadanos. Pero, bueno, es que veo que estamos totalmente desasistidos, ¿no? Y esa es la pena, ¿no? Al final vamos a tener que hacer independentistas. La semana que viene, el día del Senado que vayan los presupuestos, es un problema. Es un problema, la verdad que es un problema. Yo me pondría enfermo. Es una lástima. A mí me duele. Claro que duele, hombre. A mí me duele toda esta situación. Claro que duele, porque es que nosotros, está claro que esto nos tiene que llevar, o nos tiene que hacer pensar que la idea de la circunscripción electoral propia no era ninguna tontería, ¿eh? El tema de la novena provincia, llámalo ahora como tú quieras, ¿eh? Zona de fiscal especial, llámalo como tú quieras. Pero el artículo 144 de la Constitución, que nos habló Mar Gallo en su día, que cuando vino aquí, y ya no vino más, y ya se fue, pero ya nadie nos ha hablado más de eso, es lo que hay que aplicar, ¿no? Esto es como una zona de interés europeo, donde estuviéramos nosotros, Ceuta, en la propia Gibraltar si quiere, y si no quiere que se quede fuera, pero desde luego circunstancia electoral propia. La gente que nos representa a nosotros, no a Cádiz. Y ese es el caso de los dos representantes que tenemos ahora mismo, unos en el Senado y otros en el Congreso. Pero realmente la representación tiene que ser, tiene que ser la del campo de Gibraltar o el territorio que sea, ¿no? Ampliado a Gibraltar, ampliado a Ceuta, lo que sea, pero tiene que ser así, es que no... Porque desde fuera, desde luego, desde Cádiz no nos va a venir nada, ¿no? Esto lo tenemos muy claro. Entonces ya es muy tarde. O sea, es que simplemente te tienes que bajar... Perdón, he tenido que bajar esta semana a la estación del Ferrocarría, a la Renfe, y tú ves entonces cuál es la estación de ferrocarril de Renfe del kilómetro cero del corredor mediterráneo, del corredor central, da auténtica pena. No hay una sola tienda dentro, la cafetería cerrada. Y nos queda el monumento allí que se puso, la fuente que hizo Guillermo Pérez Villalta cuando se inauguró, totalmente destrozado, que por supuesto no funciona, ¿no? Y allí abandonado, y tú dices, bueno, este es el kilómetro cero de... Cuando ahora mismo le han aprobado al PNV, el hacerle subterráneas, soterrar las estaciones de Bilbao y de Vitoria, hablando de millones y millones y millones y millones, y nosotros, bueno, pues tenemos esto aquí, ¿no? Y vamos, ni la cafetería, ni tomarte un café. Pues lo que hay. Yo no estoy quedando asombrado, ¿verdad? Yo cada día que pasa digo, parece que desde Peñaperro para abajo no asistimos para España. Me da esa impresión. Bueno, pero ese tema tiene gran parte de culpa al Partido Socialista, ¿no? Y ahora más, porque ahora con los resultados de Susana, más todavía, ¿no? Porque nadie le va... Yo el tema de Susana lo veo, yo no le veo. Aunque ya hable de seguridad aquí en Andalucía, yo eso no lo veo ahora, ni mucho menos. De hecho, yo estoy convencido del desembarco de Pedro Sánchez a través de Viviana Hido. Y esta va a ser la que le va a hacer la... Bueno, el portavoz de Pedro Sánchez en la gestión es Rafael España, ¿no? Sí, pero acompañó a Pachi López en la campaña, ¿eh? Es que... Pero aquí el grupito donde Susana de la Día ha ganado en Andalucía, pero en Cádiz, en la provincia, es donde menos ha ganado, digamos. Ha ganado con un 58% y un 40% en contra. Con un movimiento encabezado por Rafael Román. Donde está Paco Haído, la gente del clan de Alcalá, Pizarro y toda esta gente, ¿no? Y esta gente no se van a quedar quietos. Dicen ahora mismo que hay un de estos... Han firmado la paz, yo eso no me lo creo. De hecho, ya Viviana Hido está por aquí, la administra. Estaba en Estados Unidos. Y todos los mentidores políticos lo que se dice es que la candidata de Pedro Sánchez es Viviana Hido. Entonces, menos fuerza vamos a tener todavía. Bueno, aquí, tema local. Aparte del ferrocarril, ha salido hace poco una sentencia que hay que derribar la escalinata. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, a mí me parece una barbaridad, vamos a empezar. Me parece una barbaridad. Segundo, bueno, pues yo creo que un tema es el que ha faltado diálogo del ayuntamiento con los vecinos y nada más. No hay ninguna otra historia porque eso de que estaba ahorrasante, yo le digo al televidente que quiera, vaya ahora mismo y haga una foto allí en la escalinata desde el paseo marítimo. Y se vaya andando. Se vaya andando y coja para el parking de Berbón y haga otra foto. Está al lado de la audiencia. Y la foto es la misma. Si la escalinata no estaba ahorrasante, el otro tampoco. El otro no tiene ninguna denuncia y el primero sí la tiene. Y son exactamente las mismas características. ¿Pero qué denuncias son? ¿Está explotando un negocio dentro de esa escalinata? No, porque se hablaba de que, ¿dónde se toma la arrasante? La arrasante se toma a la altura de la Plaza Alta que era la antigua Murillo, la zona de Murillo y eso. Y eso, según dice la sentencia, no estaba ahorrasante. Pero eso viene como consecuencia de una denuncia de los vecinos que no llegaban a un acuerdo con el tema del edificio Escalinata. No viene de otra cosa. Yo mañana cojo y digo, no, no, es que no me gusta cómo está el Berbón y meto la denuncia y a partir de ahí salen los tiros por donde sea. Y esa es la historia, esa no es otra. Y en este caso, la sentencia dice que hay que derribarlo. Bueno, yo creo que todavía queda un paso que es el Constitucional. Yo creo que habrá que llevarlo a todos los sitios. Es que te encuentras que mañana cualquiera te puede buscar en el caso del Berbón. Tú mañana tienes un tema de odio por lo que sea, Elías la Grande, en el Berbón. Y el Berbón ha tenido exactamente las cuatro plantas bajorrasantes que el otro, el mismo Asensorti, tiene todo. Y curiosamente no ha ocurrido nada. Pero porque no había ningún conflicto entre vecinos y el Ayuntamiento. Yo a estas alturas, bueno, yo espero que... Porque también curiosamente el Ayuntamiento no ha residido todavía, según decía Diego González de la Torre, y lo sabía todo el mundo. Menos quien tiene que saber lo que es el Ayuntamiento, que no se lo han enviado, se lo han filtrado de mala manera. Y yo espero que se pueda llevar al Constitucional. ¿A ti te afecta personalmente ese tema? A mí me fastidia. Porque es que yo no paro de escuchar cosas de esas. Decía, bueno, la escalinata que era un sitio precioso. Y la escalinata era un sitio precioso en los años 50. Todo el mundo recordará que a partir de los años 80 la escalinata era un sitio absolutamente aterrador. Donde hubo que... Fue el final de la época de Néstor Delgado, comienzo de la mía, hubo que cerrar los servicios porque allí murieron chavales de sobredosis. Era un sitio, era el meadero, el cagadero de todas las escuelas. Y eso era la escalinata. A mí también me dicen, es que hemos perdido todos los patios, con lo bonito que eran los patios. Los patios son muy bonitos en fotos. Cuando tú lo ves en fotos, yo vivía en un patio. Ahí teníamos un bate en el medio. Y eso era absolutamente tremendo vivir en un patio. Y ahora otro día, que leía uno allí en el Facebook, decir que habíamos perdido Néstorga porque no jugábamos en el Antiguo Mirador. Y bueno, ya, es que este pueblo también tiene cosas... Ahora que echamos de menos el Antiguo Mirador, que se caía por la parte del marcador. Y que en cuanto llovía, se inundaba y te llamaba el presidente a la jesina, que hay que sacar el agua, que hay partido, que no puede... Que los vestuarios, no sé. Pero vamos, ese era el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que la parte de la torreta del Mirador, eso se iba para atrás, para la parte de la playa de los ladrillos. Es que estaba abierto. Y ahora resulta que todo el mundo echa de menos. Y yo cuando tenemos un campo, que es idéntico, hermano gemelo del campo del Legané, y yo lo estaba viendo todo este año en Primera División, y que es el hermano gemelo del nuestro, ¿no? Está jugando en Primera con su campo. Las mismas localidades, 7.200 localidades. Creo que al final de esto le van a meter este año en la parte baja, le van a meter unas cuantas filas más, está muy alto así el nuestro, pues eso lo van a quitar en Butarque, y le van a meter para meterle 2.000 personas más, pero es el mismo campo, idéntico, hermano gemelo. Y te encuentras con cosas de esas. A mí lo de los patios, que me lo recuerdo una vez, que lo dijo José Antonio Valdés, porque alguien en una tertulia decía, es que estamos pidiendo los patios de Ahezira. Y él con su bastón y esa flema que tenía, y dijo, los patios en foto. Pero los patios de verdad, era lo más insalubre que te puede llevar. Pues lo mismo era la Escalinata. No, es que la Escalinata era un monumento. Me he dicho, la Escalinata, yo nunca la he conocido como monumento. Jamás. La he conocido como un sitio totalmente insalubre, donde han muerto chavales en los servicios, que hubo que clausurarlo, ponerle, tapiarlo en los servicios de los dos lados, porque allí se metían con las erenguillas. Y era un tema tremendo, donde todos se meaban y todos se cagaban. Y que era así. Y bueno, yo iba a decir que era un sitio maravilloso. Pues vale. Pues habrá sido en la época de Franco, porque para eso se... Oh, que es un monumento franquista, ¿eh? La Escalinata. Sí, sí, sí. Esto también hay que decirlo, ¿no? Que se hace como consecuencia de la entrada victoriosa de Franco, que vino desde África, ¿eh? No sé... Pues sí, pues también. Nos vamos a Cataluña. Puigdemont, ahora ha dicho Puigdemont, perdón. Respira, respira. Sí, sí, que... Porque vamos, ahora ha dicho este hombre, haciendo lo que hacen la mayoría de los políticos catalanes, el victimismo, porque es un victimismo, ¿cuál es la repercusión? ¿Cómo va a intentar parar este sistema democrático? Bueno, democrático... Lo que yo no sé es qué están pensando los catalanes. Porque te vuelvo a decir lo que te he dicho muchas veces, que Cataluña está formada por una gran burguesía, la mejor burguesía, económicamente hablando de España, y que estén en manos de... Porque a Puigdemont, quien le está apretando fuerte todos los días es la CUP, los antisistemas, y que estén los catalanes, el catalán normal, la familia media, que estén pendientes de lo que diga esta señorita de la CUP, que es la que manda, y bueno, lo de Puigdemont, lo que no quiere ir a unas elecciones, que es lo que tiene que haber y que va a haber, unas elecciones autonómicas, donde el PDCAT, que es un partido, no va a sacar absolutamente nada. Fíjate cómo no está insistiendo tanto el de Esquerra Republicana. El Junquera está más calladito, con lo que ha sido Junquera. Sin embargo, es mucho más listo, porque sabe que en unas elecciones catalanas gana él. Y mientras el otro está peleando, él está teniendo reuniones con Soraya Sáenz de Santa María. No creo que vayamos a ninguna parte, no creo que se produzca el choque de trenes. Yo te digo una cosa. Pero yo, mi opinión personal es la que tú vas a decir. Que se vaya. A enemigo que huye Puente de Plata, pero con la verdad por delante. Hombre, claro. La verdad por delante es que os vais a hacer puñetas. Es que eso de la República Catalana, es que este es lo más absurdo del mundo, la República Catalana, y vienen a jugar a la final de la Copa del Rey. Ese mismo presidente, que días antes había dicho que se sumaban al proceso independentista. ¿Tú cómo vas a venir? Yo lo escuchaba al hombre diciendo que la Copa del Rey es una cosa que le encanta jugar. Hombre, por favor. Está haciendo que muchísimos culés de toda España estén... A mí, personalmente ya, como culés, excepcional Barcelona siempre ha sido, haya perdido todas las... No sé, todas las áreas a ese equipo de fútbol. No es que haya perdido, es que yo creo que es una falta de respeto a sus propios aficionados, porque es que los culenos son los de Barcelona, que en todos los sitios hay peña. Entonces, el mismo presidente de Extremadura lo dice, bueno, que yo soy culé, pero a mí no puedo pasar por esto. Pero a eso me refiero, a que se dan clase a los niños y el otro día hubo un mítin a niños de 10 años, un mítin independentista, donde los niños al final gritaron independencia, independencia. A un chiquito de 9 o 10 años, tú vas a un colegio aquí en Agenciras y le empiezas a hablar, le metes la grande y al final dice, venga, independencia de Agenciras. Y los niños te gritan independencia de lo que tú quieras. Pues eso va, lo que pasa es que ellos lo retransmiten, aprovechan la TV3 y empiezan a decir, bueno, hasta los niños están metidos en el tema, que es un proceso de cambiar la historia en todos los sentidos. El otro día leí una cosa buenísima, decía el presidente de Aragón, o sea que felicitaba al Barcelona por haber ganado la Copa del Rey, porque es uno de los condados de Aragón. No sé, como condado de Aragón, que es Cataluña, él felicitaba a su condado por haber ganado la Copa del Rey, me pareció brutal, magnífico, porque además es cierto, entre otras cosas. Pero ellos quieren cambiar la historia. Sí, sí, de hecho, bueno, se la ha permitido, porque se le permite todo, que los libros de historia, ellos la manipulen a su manera, es como si nosotros, yo, hombre, yo siempre he hablado de que la reconquista de Al-Ándalus no era una reconquista, sino que fue una conquista. Si eso no lo dejaran a nosotros poner en los libros de texto, pues sería la historia al revés. Sería la historia de que entonces los que los invadieron fueron los reyes católicos. Entonces, pues eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Para ir finalizando, tenemos que desartar al charco a ver a tu primo Donald Trump. Ojo, tu primo, la que ha aliado, ¿no? Es vergonzoso, es lastimoso, es de todo. Yo ayer estaba viéndolo y con lo que este hombre le ha dado a la Hillary Clinton con el tema de los correos electrónicos, que si la falta de seguridad, y ahora le ha contado a todo el mundo todas las historias y al embajador ruso y al ministro ruso, este hombre llega con una mala educación, un niño chico, el empujón que le pegó a este hombre de Macedonia, que fue vergonzoso, va a ponerse el primero, la chulería que le echa a los alemanes. Bueno, a mí el que cada día me gusta más y me parece que va a su crack es mi amigo Manolo Macron, el francés, es Manuel Macron, que le hizo una cosa, fue en la reunión esa de Bruselas, que tú dices, no, de Sicilia, le da la mano y el otro le aprieta la mano como para decir, yo soy el fuerte y se equivocó porque el otro le agarró más la mano y se quedó con la mano así y le preguntaron, ¿esa ha sido una cosa inocente? Y dice, no, no, para decirle dónde está aquí, no se crea que es el amo del mundo. Se lo hizo también muy bien a Putin cuando va un dignatario extranjero a Francia se le recibe en los campos de Lisio en el palacio presidencial y no, Macron se lo llevó, se fue al palacio de Versalles que es el dignatario de la grandeza imperial de Francia. Si no a mí no me vacile, yo te recibo aquí en Versalles donde Napoleón recibía a sus vasallos. O sea, aquí de chulos americanos y rusos ya estamos enterados, ya estamos aviados. Esta noche, dentro de un rato, va a ser el famoso... La salida, un Bresi, va a ser un Bresi ahora. No, el Twitter este que hace este hombre porque además, la otra noche hizo uno que nadie lo ha entendido y que dicen los analistas y los tertulianos que es que estaba borracho porque decía una palabra que nadie sabía lo que era, averigüenlo y bueno, y se ha quedado todo el mundo bueno, ha hecho al jefe de prensa hace dos días ahora va a testificar el jefe del FBI porque también lo echaron porque quería cortar el tema. Este hombre, yo me imagino, no sé lo que podrá estar pensando Barack Obama, yo me imagino, ese hombre no sé lo que estará pensando cuando me estás viendo estas barbaridades. Antonio, Patricio, González, García. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos el jueves que viene. Si Dios quiere. Y seguimos ahí al pie del cañón para desgranar la actualidad política a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Bueno, pero vamos, tú lo haces muy bien y lo dices muy bien pero siempre te olvidas de que la comida de Médico Quevedo la gané. Pero no la primera ni la última. No, porque te ganas unas pocas. Agarra ya unas pocas. Los análisis políticos que hacemos no son tan malos. No, 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 para nada. Son tan malos, no son tan malos. Señor, señores, mañana viernes estaremos aquí con todos ustedes. Tenemos una cartelera de cine y sobre todo muchísimas cosas que contarles. ¿La cartelera nada más o el cine? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Ya está. Que nada, que es que no podemos con Patricio no puede terminar de otra mejor forma que con una sonrisa. Hasta mañana, Patricio. Decimos a ti a la cámara. Decimos a ti con la manita. Venga, adiós, 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 buen hombre. Decimos a ti con la manita. Centro Comercial Bahía Plaza patrocina este programa.